Vivimos en un mundo en el cual si hay un valor, si nos fijamos por encima de cualquier otro que se admira, se reconoce, que se considera supremo sobre cualquiera que sea nuestra visión de la vida o del mundo, es la tolerancia. Pero la tolerancia es entendida de una determinada forma, ¿no? Si habéis observado como muchas veces cuando uno discrepa o disiente de ciertas conductas o formas de entender la vida y actuar, se considera que es intolerante, cuando lo que están diciendo es que no aceptas, no te asimilas, no te conformas al molde en el cual ellos consideran que tienes que estar. Y este es el gran problema siempre que encontramos en la vida a la luz de la palabra de Dios. El problema de la conformidad, cómo asimilarse realmente a ese mundo. Y cuando no lo haces, como vamos a ver esta tarde, es cuando no solamente te acusan de intolerancia, sino que se muestran intolerantes, ¿no? Con aquel que consideran intolerante. Y este es el relato, por lo tanto, ahora, de una hostilidad, de un conflicto, que no solamente se da en el pasado, sino que sigue siendo una realidad presente. Lo encontramos también en el libro de Esther, a partir de este capítulo 2, verso 19, dice así la palabra de Dios, en Esther, capítulo 2, versículo 19, siguiendo con el capítulo 3. 3. Cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictam y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey a suelo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado haciendo. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas, el rey a suelo engrandeció a Mardoqueo, el hijo de Hamedá, a Gagero, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amado, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esa manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amado para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amado que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ella. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisam, en el año duodécimo del rey Asuero, fue Chalapur, esto es suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Arraba. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias. Sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, el hijo de Hamedad Agagueo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces, fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día trece del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, el nombre del rey Asuelo fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece del mes judécimo, que es el mes de Alá, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para que odían. Y salieron los correos, brontamente, por mandato del rey, y el dicto fue dado en Susa, la capital del reino. Y el rey, llamando, se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Está aquí la palabra de Dios. Hay un secreto que guarda el personaje en esta historia, y que va a tardar en salir del armario. Pero no era idea suya, era idea de su tío, de su primo. Hay variaciones a veces en la traducción de algunos términos hebreos, y no está muy claro el parentesco que tenía. Lo que sabemos es que Esther era huénfana y había sido acogida por Mardo Keo. Pero bueno, yo le había dado un consejo que es prácticamente una orden que ella mantiene y guarda, que no dé a conocer cuál es su origen, de dónde viene ella. Lo extraño de esta historia, claro, es que todo lo que viene a continuación es porque sí que sabían de dónde venía Mardo Keo, sí que conocían su origen, y de hecho vemos que Aman, el interés que tiene precisamente es acabar con su pueblo. Como tantas interrogantes que produce este libro, no encontramos la respuesta a esta cuestión. Hay siempre como unas ciertas inconsecuencias, ¿no?, en la conducta de estos personajes tan reconocibles como la vida misma, tanto como nuestras propias contradicciones. Por un lado, no sabemos cómo interpretar el gesto que hace a continuación Mardo Keo respecto a Aman. Muchos lo atribuyen como si fuera un resentimiento personal. Después de haber descubierto el complot, la conspiración con la que acaba el capítulo 2, obviamente esperábamos que hubiera una recompensa, un reconocimiento. Esto no ocurre, y tiene un lugar muy importante en el desarrollo de esta historia, porque es precisamente en la noche de insomnio, como veremos, cuando al ser leídas las crónicas de este surreino, el rey descubre que, contrariamente a la costumbre, no había recibido Mardo Keo ninguna recompensa. Pero lo que vemos es que pone un límite, una barrera de lo que no está dispuesto a hacer. Y es reconocer, de modo alguno, a Aman. Tenemos que pensar que Mardo Keo era un funcionario público. La puerta aquí no quiere decir literalmente la puerta de la ciudad, quiere decir donde estaba la administración, el gobierno de la ciudad, su oficina, podemos decir, en términos actuales, donde escucha una conversación. Como cuando a veces aquellos que tienen un trabajo con otros hoy, entre las conversaciones y diálogos de intenciones que tienen. Y lo que oye es ni más ni menos que una conspiración, una trama, que vemos que hacen estos dos, ¿no?, que escucha Mardo Keo. Y entonces él, si os fijáis, se lo comunica a Esther, versículo 22, y Esther se lo comunica al rey, la trama que hay. Al hacerse la investigación, en el versículo 23, se encuentra que es cierto, la acusación, y por tanto los dos son colgados en una horca o empalados. También es difícil saber exactamente que, por el término de breva, que se refiere la forma de muerte de estas personas. Y así es escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, que tendrá luego un papel central en el capítulo, que es como el eje sobre el que gira el libro, ¿no? Y ese eje es, como sabéis ya muchos, una noche en la cual no puede dormir. Y no tiene mejor idea, no sabemos si por los suporíferos, que era la lectura de esas crónicas, o sencillamente porque le complacía en su ego, contentándose el ombligo, leer y escuchar sobre esas crónicas, pero son la clave, el tiro que pega a toda esta historia. Claro, todo el libro de Esther, para aquellos que no podáis estar en toda la serie, es extraño porque, por un lado, trata de cómo Mardokeo y Esther intentan salvar a su pueblo. Desde el principio vemos la amenaza que hay aquí en el capítulo 2, y lo que viene a continuación es toda una serie, ¿no?, de estratagemas y ardides, con los cuales, por medio de una serie de banquetes, también de una serie de convites, preparan el momento adecuado, la oportunidad para poder implorar al rey, por misericordia, por perdón de este pueblo. La gran sorpresa que tiene el libro, y la adelanto, no permitidme el spoiler, estar en este momento desvelando lo que es el eje de la historia, es que no ocurre por ninguna de esas cosas. O sea, la forma en la que cambia y gira toda la situación, no es por lo bien taneado, por el hundir, la estratageña, la prudencia que tiene Esther, sino por una noche de insomnio, en que se lee precisamente el episodio que aquí vemos. Y entonces, al rey le viene a la mente la pregunta, ¿y qué se ha hecho para reconocer a este hombre? Y cuando le dicen que no se ha hecho nada, el rey se dispone a hacer algo al respecto. Nos recuerda esos proverbios también, en los cuales se habla de cómo, si bien se pueden echar suertes, en el sur de nuestro texto, en donde viene la fiesta del purín, la fiesta de las suertes, ¿no? Dios inclina el corazón. Hay proverbios en los que nos habla cómo el rey hace de su voluntad ciertas decisiones, pero es Dios el que mueve la mente y la voluntad de él. Lo cual nos da un aclamiento importante para el tema que estamos desarrollando en torno a Esther, de la providencia de Dios, de su mano invisible. ¿Cómo actúa Dios en la vida humana? Actúa por medio de pensamientos, de intenciones y de voluntades humanas. Vemos que nadie fuerza realmente a hacer lo que el rey va a hacer para rescatar o salvar al pueblo judío. Pero lo que él hace voluntariamente, libremente, Dios en su mano invisible le ha llevado a tomar esa decisión. Esto nos muestra lo difícil, el gran dilema que suponen esos dos planos de la vida. El plano de lo eterno, de lo seguro, de lo cierto, de lo que llamaríamos la soberanía divina, su decreto eterno, si queremos llamarlo así. Y el plano de la voluntad libre, con la cual actuamos en este mundo, de acuerdo a nuestros deseos y voluntades. Vemos que, aunque son dos planes totalmente distintos, en esta historia vemos que no se escapan de esa mano invisible de Dios. Y entonces encontramos como Amán se convierte en enemigo de esta historia. Pero no es solamente un enemigo personal de marroquero, es el enemigo de su pueblo. Esa es la clave por la que no entendemos a veces, porque ha puesto el límite ahí, en no reconocer a Amán. Desde luego reconocía al emperador. Bueno, no es que, como quisiera pensáramos, solamente reconoce a Dios. Y como no se le obliga, yo veía, más que ante Dios, por eso es que no hace ningún reconocimiento a Amán. No, no encontramos en la Escritura la clave realmente de que hubiera una rebeldía, un disentimiento de él para reconocer la autoridad de lo que era el emperador y su gobierno. Y esto nos muestra algo que también es importante considerar. En el exilio, en estos libros de la Biblia del Antiguo Testamento, encontramos diferentes actitudes respecto a él. Y la tendencia que tenemos es también asimilar todas ellas. Y el ejemplo que está en nuestra mente muchas veces es el de Daniel. Daniel y sus amigos, que se negaron también a doblegarse o a rendirse ante una imagen del mismo emperador, del mismo gobernante. Pero claro, las razones que mueven a Daniel y sus amigos parecen distintas a las que aquí mueven a Esther y Marloqueo. ¿Por qué? Primero porque Daniel y sus compañeros ponen límites en el principio de la historia. ¿Veis cómo comienza el libro de Daniel diciendo cómo ellos, en la dieta que reciben dentro del imperio en el cual están incluidos en su sistema, realmente como funcionarios, ponen unos límites, unos topes? Esto no es como comienza el libro de Esther. En el libro de Esther están completamente asimilados, tanto Marloqueo como Esther aquí, y aquí no hay límite. No vemos las reticencias que tienen ellos. Pero existe un tope con el cual no está dispuesto a pasar, que es el reconocer a Amán. ¿Y de dónde viene esa resistencia? La única explicación que nos da el texto, si os fijáis, es la procedencia que tiene Amán. Lo que nos dice el de Amán que es que era hijo de Hamedata a Gagheov. En la historia del Antiguo Testamento empezamos a entender el papel que este judío juega la historia. Cuando en la Biblia leemos en el Antiguo Testamento sobre un judío, no tenemos que pensar en lo que étnicamente hoy consideraríamos una persona que se considera parte del pueblo judío. Es un término religioso en la Biblia. Y en la Biblia el judío es como el Señor Jesús en el Evangelio al comienzo mismo del Nuevo Testamento dice acerca de aquel, su discípulo, que era un verdadero israelita. El término, por lo tanto, judío que aquí se utiliza, es un término que tiene que ver con su relación con este pueblo espiritualmente, con el pacto, con la alianza de Dios. Y nos presenta así desde el principio a este hombre, a Marloqueo. Pero nos dice que, a diferencia de él, estaba este otro hombre, Amán, que era hijo de Jamalata, que era Agajeo. Claro, esto no nos diría nada si antes no habíamos leído la genealogía del propio Marloqueo. El propio Marloqueo, cuando se nos presenta, se nos dice que era descendiente de Cis, de un personaje que vemos que tiene que ver con la historia del libro de Samuel. Y como es, por lo tanto, alguien relacionado con Saúl, el primer rey de la monarquía que encontramos en la historia de Israel. Para aquellos que no estéis familiarizados con esta historia, tenéis que saber que Dios le había dado un mandato explícito a Saúl. Y Saúl, como siempre en su vida, está también lleno de contradicciones. Y pone los límites donde él quiere poner los límites. Y aunque Dios le mande que acabe con este pueblo, que se llama los amalescitas, el pueblo precisamente del que viene este amado, él no cumple ese mandamiento y esa orden. Y le es traído también el rey de los abajeros, porque no ha sido así de esta forma, sacrificado en la orden explícita de Dios. Y Dios se vuelve contra él. Nos sorprende en ese texto de Samuel cómo Dios acusa de esta forma a Saúl, por no haber cumplido el mandato de Dios y haber acabado con él. Y entonces Samuel, el profeta, interviene y lleva a cabo la orden de Dios. Por lo tanto, nuestra escena ahora tiene como ecos del pasado. Nuestra vida es, aunque muchas veces la interpretamos de una forma individual y personal, lo que nosotros somos y hacemos, sino vamos a un reflejo realmente de nuestra propia historia, de dónde venimos, de nuestros copios padres y antepasados. Muchos se hacen la idea y el sueño de que hacen su propia vida, que no responde a nadie más. Pero la visión bíblica, que os fijáis, siempre es una visión por la cual no somos una isla en este mundo. Pertenecemos también a familias, a una historia de la cual somos testimonio, muchos también en esta tabla. Y también Dios tiene relación con esa historia, tiene relación con ese pueblo. Por lo tanto, aquí no se trata solamente de Mardoqueo y de Amán, sino de estos dos pueblos que ellos representan. Y de la hostilidad, ¿no?, de lo que lleva finalmente a ese deseo de acabar, ¿no?, a ese pueblo, a ese pueblo que representa a Mardoqueo para Amán. Fijaos aquí como, aunque nos miramos con frecuencia, ¿no?, a personajes como Amán con un sentimiento de superioridad. Al fin y al cabo es el villano de esta historia, es el malo, ¿no?, que tenemos que ver con él. Hay rasgos muy reconocibles de nosotros mismos. Amán es un hombre que vive para encontrar su identidad. Como muchos en esta época y en este tiempo que nos ha tocado vivir, si hay algo que le preguntaba era encontrar quién era él. Y él lo encontraba como tantas gentes en el reconocimiento que otros tenían de él. Dependía de cómo otros le miraban, otros le veían, que él se veía a sí mismo. Y, por lo tanto, para Amán, el que una sola persona, un solo individuo, no le reconociera, no le respetara, no podía ir con él. Si os fijáis en el cuadro que encontramos de este capítulo 3, ¿no?, él se ponía enfermo. Cada vez que llegaba y aquel hombre no le prestaba lo que consideraba él, que era el gesto de honra, no tenía ya tranquilidad. Estaba absolutamente fuera de sí. La expresión que utiliza nuestro texto era realmente de ira. Estaba totalmente furioso contra la persona de Mardo Keo. Si os fijáis, este es el problema de esa idolatría que todos tenemos por naturaleza, por el cual vivimos para nosotros mismos. Y todo lo que hacemos tiene una mica explicación, que es el reconocimiento que nosotros podemos encontrar en otros. Ese reconocimiento varía de la forma en que lo recibimos. Hay gente que lo valora por su trabajo, y lo que aprecia es que la gente realmente respete, admire incluso lo que hacen. Otros, es por su propio cuerpo, su apariencia, lo que ellos son externamente, y lo que quiere es que la gente mire lo hermoso de que son físicamente. Y otros lo que buscan es el dinero. Cuánta gente que vive simplemente para prosperar, económicamente, lo que busca es el reconocimiento que produce ese éxito económico. Que la gente lo tome en cuenta por lo que han logrado ellos. Ya no tanto por el trabajo, sino por los resultados de ese trabajo. Pero las motivaciones de la gente son diferentes, pero siempre buscan un único fin. Que es yo, yo y nada más que yo. Nuestro tema favorito, del cual nunca nos cansamos de hablar nosotros mismos. Y Amal es un pobre hombre, en este sentido, lleno de sí mismo. Contemplando su ombligo completamente, buscando su propia identidad, y nunca satisfecha esa su ansia y su hambre. Porque esta es la realidad cuando vivimos para nosotros mismos. Cuando vivimos para nosotros mismos, nunca tenemos suficiencia. El reconocimiento que otros tienen no nos basta. El éxito que logras en la vida, mañana es un día de ti y que va a pasar de ti. Te has quedado olvidado, ¿no? Lo que hoy parece que es tu momento de gloria, continuación viene en tu desgracia, nunca está satisfecho. Fijaos en aquellos que el mundo admira por haber tenido logros y haber alcanzado cosas en la vida. Nunca tiene suficiente. Siempre lo que se plantean es realmente cuál va a ser inmediatamente su futuro, qué es lo que van a poder lograr y conseguir. Esta es la realidad que produce la idolatría en cada uno de nosotros. Cuando en vez de adorar a Dios, servimos a otras cosas, a otras personas o a nosotros mismos. Lo que nos encontramos es con esa ansiedad, con esa insatisfacción profunda. Nunca es suficiente. Nunca recibimos eso que esperamos y deseamos de la vida. Por lo tanto, os invito a mirar a Amán con mejores óculos, que lo hemos hecho hasta ahora. Intentar contemplar en su indignación también la realidad de lo que muchos de nosotros somos. ¿Por qué? Porque si ciertamente nuestro texto habla de la hostilidad y del conflicto de estos dos hombres, también nos habla de cómo Dios está en contra y muestra todo su juicio y su indignación contra aquel que no le sirve, que no le reconoce, que no se rinde a él. Y ahora dejarme hacer esta pregunta. ¿Quiénes son aquellos que no le reconocen, no le sirven y no se rinden a él, sino todos nosotros, por naturaleza? Hijos de la ira de Dios, dice el apóstol Pablo. Contra nuestra desobediencia está, naturalmente y sin excepción, la ira de Dios. Cuando Dios, como dice Pablo en Romanos, mira desde el cielo, lo que ve es nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestro pecado. Por lo tanto, lejos de sentirnos superiores a Amán, tenemos que ver que la realidad de la ira de Dios, que se muestra también contra él, es la que había contra cada uno de nosotros. Sin excepción, por naturaleza, estamos bajo ese juicio de Dios. Lo que vemos en nuestro texto es que está totalmente empeñado en encontrar el momento también, la ocasión, Amán para acabar con este pueblo. Y recurre a la suerte, lo que se llama literalmente el puri, que tiene sentido al final del libro que le llame la fiesta del puri, porque es el origen precisamente de la fiesta judía en la historia de este libro de Stern. Es curioso, ¿verdad?, que este mundo siempre tiene que creer en algo. Aunque deje de creer en ese Dios vivo y verdadero, ¿cree de alguna forma en qué? En la suerte. Al fin y al cabo, podríamos decir que solamente hay dos cosas en las cuales la humanidad piensa acerca del sentido de la vida. O todo es por azar, o por casualidad. Si algo te va bien, es que la fortuna te has sonreído, que has tenido suerte en la vida, o es porque hay un Dios que realmente está por encima y en control de nuestras vidas. No hay otra visión posible de la vida. O todo es por azar, casualidad, suerte, o realmente responde a un propósito personal y divino de un ser todopoderoso. Y es evidente que la mayoría de los que no aceptan ese Dios soberano, tan todopoderoso que se muestra en la Escritura. Lo que creen es en la suerte. Y por eso, buena suerte o mala suerte. No tienen otra explicación para lo que le ocurre. Claro, en esa incertidumbre estamos también todos nosotros. En un sentido no entendemos el porqué de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? En sus circunstancias. Bueno, la diferencia no es que tengamos explicación para todo. Que digas, claro, me viene esto porque, claro, ¿qué va a ocurrir? Lógicamente la consecuencia de otra cosa. No tenemos para todo una explicación o una razón. Vivimos la misma incertidumbre todo el género humano. En cierto sentido. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente no es el poder explicar el mal, las desgracias, los infortunios, si queremos llamarlos, que nos vienen en la vida. La diferencia entre el creyente y el no creyente es saber de dónde viene nuestro bien. ¿Por qué te ocurre algo bueno en la vida? ¿Por qué hay algo que finalmente te muestra la bendición de ese Dios, sino la realidad de que toda buena daña viene del Padre de las luces? Por lo tanto, hay la diferencia entre el creyente y el no creyente. No en poder explicar el misterio del mal, que es un misterio para todos. Si, ¿de dónde viene el bien? Porque ¿qué puede decir el no creyente sobre el bien que tiene? La buena suerte que me ha tocado. Por eso he tenido esa fortuna. Por eso realmente he conocido este bien. No tiene otra explicación para ella. La suerte, la zar. No puede explicar. Sin embargo, nosotros como creyentes sabemos algo que es lo más importante. ¿De dónde viene todo bien? ¿Cuál es el sumo bien finalmente que es nuestro Dios? El Dios que permanece aquí, aparentemente callado, silenciado, oculto en el trasfondo de esta historia, pero del cual viene todo bien. Y lo que encontramos es que buscando la suerte para ese momento, encuentra una fecha. Así que se acerca a Asuero Jerjes y le habla de este pueblo. Le dice, hay un pueblo espacido, distribuido, versículo 8, entre los pueblos de las provincias de ese reino y dice varias cosas. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. ¿Verdad? Desde los días del éxodo, cuando Dios había conformado esa nación y ese pueblo, les había dado unas leyes por medio de Moisés. Tenían otras leyes, aunque vivían en ese imperio y ese gobierno, con otras leyes. En segundo lugar, dice, no guardan las leyes del rey. Eso no es tan cierto. Obviamente los dos estaban totalmente sumidos en medio de la dinámica y lo que era el orden establecido del imperio. No es que estaban desobedientes o rebeldes, ¿no? A ese subreino. Como siempre, las acusaciones que recibe el pueblo de Dios y los creyentes, hay mucha verdad, mucha mentira, ¿no? Y sabéis que las falsedades son principalmente eso, medias verdades. Hay suficientemente verdad en ello para que las crea, si no, obviamente dirías, esto es una mentira, no tiene ninguna verdad en ello, pero hay también suficiente engaño y falsedad para saber que es una media verdad, que no es la realidad de lo que es. Por lo tanto, todas las acusaciones que recibimos también nosotros como parte del pueblo de Dios parten de realidades que en parte son ciertas, pero otras son falsas acusaciones. Así fue desde el principio de la iglesia cristiana, los primeros siglos, claro. Había acusaciones que se daban contra ellos que eran falsas, que eran caníbales, hacían cosas perdidas, pero al mismo tiempo había acusaciones ciertas. Servían a Dios más que al César, tenían autoridad que veían sobre otra autoridad. Y entonces recurre finalmente a MAM al argumento supremo de la política, que es no te conviene, en nada te beneficia el dejar de igual a este pueblo. Como dice el famoso barajo y que ahora se utiliza mucho en el análisis político, es la economía, no te engañes, tonto, es la economía lo que rige finalmente la decisión del gobernante. Lo que le beneficia, eso hará. La cuestión de las ideologías, todo lo que podamos rodear del discurso político al fin y al cabo secundario, lo que importa es el dinero. Claro, ¿cómo explicamos la gran explosión que ha llevado a la disolución de lo que parecían los grandes sistemas ideológicos? ¿Por qué? Porque lo que tiene es el dinero. Y finalmente está muy bien buscar la revolución, los grandes ideales, la nueva sociedad, pero no nos engañemos, este mundo se envuelve por el dinero y tienes que partir de él para poder hacer todo o conseguir cualquier cosa. Y este es el argumento supremo al cual recurre a MAM para convencer aquí al monarca y emperador qué beneficio va a tener en este pueblo. No tiene ninguno. Por lo tanto, ya ha de ser el motor de lo que le pida a continuación. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Que yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Finalmente, ese supuesto acto benefactorio el que da de convencer supremamente al rey de que esta es la decisión correcta. El beneficio que este pueblo le da, pero que él sí le va a dar al rey y monarca. Por lo tanto, es poco sorprendente la decisión que toma la continuación del rey. El rey lo que dice es que se quita el anillo con el cual hace el sello, el decreto, y se lo da a MAM, el enemigo de los judíos, y le dice esa plata que ofrece sea para ti y a sí mismo el pueblo, para que hagas de él lo que viene de Padre. Hay como un gesto, verdad, de magnanimidad. Como acababa el capítulo, también si os fijáis, anterior, capítulo 2, el texto lo dejamos en el versículo 18, y nos dice que había hecho también el rey un gesto de generosidad, de mercedes, de misericordia, disminuyendo el tributo a las provincias. Como suelen decir, la fuerza de un tirano está precisamente en el guante de seda, en la manera en la cual sutilmente sabe tratar con su pueblo para ocultar, esconder de alguna forma lo que es su autoritarismo. Tiene que tener siempre ciertos gestos de beneficencia, ciertos gestos realmente que parezcan misericordiosos. Todo el poder funciona así, tanto el establecido legado como el mafioso. Muchos habéis visto la serie de Padrino, de películas en las cuales este personaje es al mismo tiempo un benefactor del pueblo que ayuda a aquel que recurre y al mismo tiempo es un asesino, es una persona que vive absolutamente del crimen y del delito. Pero se da siempre esa combinación como en toda nuestra vida. Muchas veces tendemos siempre a condenar que el origen de nuestros males es el poderoso. Pero la escritura nos muestra hacer un análisis aún más profundo. El problema no está solamente en el poderoso, está en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos la extraña combinación. No somos ni demonios ni ángeles. Por lo tanto, intentar describir cuál es nuestra condición humana tiene siempre algo ambiguo. Nos consideramos mejor de lo que somos y de alguna forma nos comparamos con otros. Bueno, siempre hay alguien peor que tú. Siempre hay alguien que compararse y poder salir mejor de la sana. y nuestra sospecha, nuestra confianza finalmente y esperanza, si queremos decirlo así, es que si hay ya una hora de la verdad, si hay una hora del juicio, ese juez es prego que finalmente tenga que examinar nuestra vida. Bueno, al fin y al cabo podría haber hecho peor. Realmente no ha sido tan bueno como podría ser, pero bueno, comparativamente podemos salir airosos del examen. Y esta es siempre la confianza de la condición humana, que en esa antigüedad se quede su vida. ¿Por qué crees que tantas personas creen que no hay vida después de la muerte? ¿Por qué te dicen no? Yo no creo que haya nada. Vosotros los creyentes, ojalá, ya quisiera yo que hubiera algo después de la muerte, pero yo lo sé, no tengo esa certeza y confianza y ya me gustaría pero no puedo decirte efectivamente que crea que hay algo después de la muerte. ¿Por qué te dicen eso? Porque en el fondo de su ser, en lo más interno de ellos, lo que tiene miedo no es a la muerte, sino al juicio que acompaña a esa muerte. Porque la palabra de Dios dice que está escrito que todo hombre muera y después de la muerte hay un juicio. Y eso sí que no nos gusta escuchar a ninguno de los hijos. Todos quisieramos pensar que el futuro puede ser maravilloso si lo que hay es un Dios que te dé palmaditas en la espalda y te diga no te preocupes, has hecho de tu vida una ruina pero da igual, yo soy un Dios de amor y paso por alto por ello. Lo que tememos en el más hondo de nuestro ser es que ese juicio sea la hora de la verdad, que ponga en evidencia lo que puntamos a los ojos de los demás, lo que podemos esconder ante otros pero que un día pueda ser revelado cuando todo sea manifiesto. Y en ese caso pensar que después de la muerte no hay nada es un consuelo, claro, al fin y al cabo hagas lo que hagas en esta vida no hay nada después se trata simplemente de la suerte que tengas. A veces sufre las consecuencias de ese mal que tú haces y bueno, lo padeces aquí pero que sería eso comparable con esa hora de juicio. En ese caso sí que tendríamos un juicio. Pero es el falso consuelo del que sirva en la oscuridad del que espera que de alguna forma no haya nada finalmente ahí que llegue a revelar la realidad de quien tú eres. Porque como dice el apóstol Pablo a los romanos no hay justo ni a uno. No hay ni siquiera uno. Todos en excepción se hicieron inútiles. Todos se desviaron. Todos tomaron el camino equivocado. Y así encontramos que manda a tomar por escrito y lo reitera al final de nuestro texto como la comunicación por cartas la transmisión que había de esta orden. Y nos colocamos nosotros ante esta historia y este acordecimiento. ¿Qué significa para nosotros ese decreto? Esa condena. Ese decreto y esa condena es ciertamente sobre un pueblo. El pueblo de Dios. el que la ha escogido y con el que tiene un alianzo. Pero es también el decreto del juicio de Dios ante una muerte que todos sin excepción merecemos. La palabra de Dios nos muestra que si bien no hay excepción todos no hay ni siquiera uno que se libre de ese juicio de Dios somos culpables de muerte. ¿Por qué te crees que todos morimos? Es simplemente la degeneración el proceso natural con el cual otros se consuelan bueno pues la vida simplemente tienes que volver al polvo igual que hay es el proceso que hay. Todo nuestro ser nos indica que no hay nada natural de muerte. Aunque muchas veces decimos palabras de falso consuelo ante la persona que ha fallecido y le decimos a sus seres que bueno al fin y al cabo era mayor y preguntamos qué edad tenía el que ha muerto bueno intentamos encontrar en ese proceso natural de la vida algún tipo de consuelo en el fondo todos y cada uno de nosotros al enfrentarnos a nuestra propia muerte nos rebelamos ante algo antinatural decía el poeta francés que la muerte es eso que solo suele suceder a los demás claro está muy bien hablar de la muerte y que no tienes miedo de ella cuando se refiere a otros pero cuando eres tú y tu propia muerte entonces revelas el instinto de supervivencia es un instinto tan fuerte en el ser humano que en las condiciones más extremas vemos como es capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir por intentar mantenerse vivo y esa realidad es la que nos muestra hasta qué punto la muerte es el salame y la consecuencia el resultado de ese mal que la vida llama pecado es algo profundamente antinatural una realidad cruel y brutal pero es un decreto es la consecuencia el salario de ese mal que es nuestro pecado y cuál es la respuesta finalmente que nos da la buena noticia del evangelio ante esa realidad de ese juicio de muerte que cae sobre nosotros como ante ese su pueblo en los días del imperio perso la buena noticia que tengo que deciros y que la mayoría sabéis pero que debemos recordar hoy en esta tarde es que él Dios mismo en su propósito eterno cuando ante su consejo declaró lo que el ser humano había hecho habiendo recibido todo el bien de Dios habiendo mostrado su amor como un padre desde el principio le habían despreciado habían deseado siquiera que no existieran como aquel hijo pródigo querían vivir con lo que el padre les daba pero sin él y así también los personajes en esta historia incluidos también Esther y Marloqueo que habían hecho con los privilegios de su pueblo silenciarlos como en el caso de Esther ocultarlos y esconderlos a los ojos de los demás o en el caso de Marloqueo poner los límites y los toques donde a él le parecía todos en esta historia nos muestran su culpabilidad la Biblia no es un libro maniqueo de buenos y malos aquí están realmente la gente justa y la gente injusta su justicia o injusticia no tiene que ver con ellos tiene que ver con Dios mismo y Dios en su propósito eterno ante ver la realidad de su pecado declaró que en su justicia eran mediadores de muerte ¿y quién sufrió esa muerte y cuerpo? ¿quién fue llevado a ese madero no para ser imparado sino para ser crucificado sino Dios mismo y la persona de su vida? desde la eternidad nos vio a ti y a mí y dijo yo tomaré su yo sufriré su castigo yo llevaré su pena por lo tanto ese juicio de Dios que nos hace merecedores de muerte ha caído ya pero no cayó sobre este pueblo que como vemos al final esta historia fue salvado ni entonces ni en el holocausto de la segunda guerra mundial sino ese juicio cayó sobre la persona de su hijo Jesucristo toda la ira de Dios se mostró contra el crucificado el gran misterio del Calvario es que Dios estaba en contra de Dios la historia de la Biblia en cierta forma es la historia de un conflicto de una lucha entre Dios y el imperio al cual se opone y al principio en el Antiguo Testamento vemos claramente que es la lucha contra los enemigos de este pueblo como en los días de Josué al enfrentarse al enfrentarse a la tierra prometida igual que en Egipto contra el faraón o los enemigos de los patriarcas de Abraham Isaac Jacob no Dios se vuelve contra aquellos que están contra su pueblo los enemigos de su pueblo son sus enemigos y así encontramos todo un primer momento y fase en la historia bíblica que es Dios contra los enemigos de su pueblo la gran sorpresa del final del Antiguo Testamento es que es Dios contra su propio pueblo que dicen los profetas una y otra vez al llegar el regreso del exilio y antes de él que Dios tiene algo contra su pueblo y una y otra vez se enfrentan a la ira a la cólera a la indignación de los gobernantes de Israel y de Judá porque hablan contra su propio pueblo como si Dios estuviera en contra de ellos y acabamos así en el Antiguo Testamento con una conclusión sorprendente el Dios que estaba en contra de sus enemigos ahora está en contra de ellos mismos ¿qué Dios es este Dios que se enfrenta a su propio pueblo? pero decirme si no hay algo más incomprensible más escandaloso más absolutamente terrible que lo que encontramos en el Nuevo Testamento la realidad de Dios contra Dios porque esto es lo que el Calvario nos muestra que el Hijo Eterno de Dios que compartía la gloria y majestad y vino a este mundo encarnándose y haciéndose como uno de nosotros Dios muestra su vida contra él ¿cómo entender este acto incomprensible? Dios contra Dios es esto un suicidio cósmico ¿cómo comprender la muerte de Dios en las manos de Dios mismo? pero esto es la locura del Evangelio es el misterio que está todavía en cierto sentido velado a nuestros ojos la realidad de hasta qué punto Dios está opuesto a esa realidad de mal es el pecado ¿con qué derecho puedes decir que Dios no va a condenar a nadie? que el pecado no va a sufrir ningún castigo que no va a haber finalmente ninguna consecuencia para nuestro mal si Dios no perdona a su propia que ante la cruz del Calvario le hizo padecer de su propia mal en su justicia y su vida ¿cómo puedes decir que Dios no puede hacer daño a una mosca? que Dios es inofensivo que puedes tratar con él como quieras que no pasará nada que Dios es finalmente siempre comprensivo y su perdón es infinito como su misericordia que no hay nada que preocuparte no tengas temor si algún día estamos delante de él nada malo te ocurrirá el Calvario nos dice todo lo contrario nos muestra como Dios toma hasta tal punto en serio el pecado que hace su propio sufrir las consecuencias por lo tanto querida amiga y amigo no tenemos más que una esperanza ante esa hora de la verdad ante ese día en que todo lo que nos avergüenza y escondemos se ha puesto en manifiesto cuando ya no haya excusa o justificación posible cuando no podamos decir espera espera que explique cuando no haya ninguna manera en la cual nuestras palabras finalmente nos puedan salvar en la realidad de su vida solamente hay una roca capaz de escondernos en ese momento de su vida y justicia que es la roca que es Cristo Jesús que acompañó a su pueblo en el desierto hacia esa tierra prometida que fue herida por nuestras injusticias que sufrió por causa de nuestros males que con las palabras del profeta Isaías adicción adicción en nuestro lugar por lo tanto lo que el relato de Esther nos muestra es que ciertamente hay un mal merecedor de un mal pero ese es el de todos nosotros no solamente de Amán y su odio contra el pueblo de Dios sino el de Dios contra su propio pueblo no olvidemos que ellos estaban allí a causa de la ira y del juicio de Dios fueron arrojados de esa tierra prometida y llevados a ese lugar del exilio por causa de su pecado podemos decir que algunos de ellos podrían ser más culpables que otros pero ese es siempre el problema del pecado siempre podemos decir bueno yo que culpa tengo de este mal que yo padezco al fin y al cabo yo no soy responsable porque el pecado tiene muchas facetas y si bien todo mal es consecuencia del pecado no siempre es explicable a causa de nuestra propia conducta o comportamiento hay muchos males que sufrimos que son consecuencia de otros de circunstancias que no podemos entender o conocer pero que nos llevan a este mal pero la maravilla del evangelio es que él sufrió en la persona de sus hijos de su hijo Dios mismo todos nuestros males él fue herido por todas nuestras rebeliones y en su llaga está la sanidad para todas nuestras gracias por lo tanto da igual el mal que ahora parezcas cuan grave que parezca que sea y la responsabilidad que te creas que tienes de él el mensaje de esperanza que Dios tiene para nosotros es que hay alguien que ha muerto en nuestro lugar y que ha muerto no por el capricho de un monarca como este emperador manipulado aquí por su primer ministro hacer conforme a su capricho sino por el decreto de ese Dios que se ha declarado que hay una consecuencia y salario de nuestro pecado que es la muerte y él sufrió esa muerte para librarnos de esa otra muerte serena la muerte eterna en un sentido el juicio será para todos porque muertos y vivos estaremos delante de ese juicio seremos resucitados devueltos a la vida para enfrentarnos a esa hora de la verdad y ahí es donde se acabó la paciencia en el mundo antiguo para escuchar las palabras apostólicas cuando Pablo en Atenas hablaba de la realidad de aquel que había escogido Dios y como toda la humanidad es de un mismo linaje como finalmente no hay diferencia fundamental en lo que somos como seres humanos sin embargo que es lo que dice el apóstol la realidad de que si bien todos somos uno en esa humanidad todos estamos bajo ese juicio de Dios que es la muerte y cuando los ateñeses escucharon esto perdieron la paciencia se acabó su tolerancia podían oír y escuchar hasta que habló de la hora de la resurrección y de la resurrección eso ya no les interesaba no les convenía porque no nos engañemos si este mundo no quiere creer en esta verdad no es porque no tenga evidencias no es porque no pueda y le falten razones para él es sencillamente porque no le conviene creer ¿a quién le conviene creer la realidad de que después de esta vida la muerte está la realidad de ese juicio al cual tenemos que enfrentarnos todos sin excepción una cita en eludito que no podemos escapar todos venimos a este mundo con una fecha de calicidad el problema es que no sabemos cuál es si lo sabríamos quizá podríamos intentar estar más preparados pero como en la historia de nuestro libro vivimos en esa incertidumbre no sabemos si será hoy si será mañana no si será este año pero Dios tiene su día para cada uno de nosotros y no será el más tarde y más temprano será de acuerdo a esa su voluntad el día que la establecimos y Dios no había establecido que se fuera el fin de su pueblo en este momento de la historia de Esther y al que todo parecía indicar por aquellas cartas y sus testimonios sellados por el poder del gobierno que sus días estaban contados sin embargo Dios tenía otro propósito y de eso habla el resto del libro de Esther de cómo Dios interviene por detrás de esta escena para cambiar ese propósito que parece inapelable imposible de modificar quién podrá finalmente hacer que esa ley de Medos y Persas pueda ser quedantada donde dejamos nuestra historia hoy parece que es un fin anunciado y lo sorprendente es que nuestro texto acaba con estas palabras ¿verdad? nos dice que se sentaron a beber el rey yamán pero la ciudad de Susa estaba conmovida como tantas veces la escritura te sorprende hay como unas notas que no te esperas por un lado la insensibilidad de semejantes crueles gobernantes no te sorprende sabemos perfectamente la absoluta falta de empatía que tiene muchas veces el que está en el poder y en influencia para con el resto de sus gobernados pero lo que te sorprende es la conmoción de esta ciudad ¿por qué? porque no porque la ciudad estaba llena de judíos y sentían la conmoción de ese pueblo sino había algo un testimonio que había llegado de alguna forma al resto de esta sociedad que percibían la tragedia de lo que esto suponía de alguna forma es como si fueran más conscientes de lo que pudiera parecer de lo terrible o de lo injusto de lo que se iba a hacer en el sentido la palabra de Dios nos muestra también que hay un mundo que nos observa que lo que hacemos no es solamente nosotros ante las realidades de Dios sino ante aquellos que nos rodean y ciertamente que vemos que hay muchos que pueden sentir el destino y la tragedia desde el pueblo de Dios pero lo importante no es solamente lo que ellos sienten sino cuál es su esperanza y esa esperanza solo la tenemos en la realidad de ese Dios que está dispuesto a salvar a su pueblo pero eso ya es con esto el siguiente capítulo en el cual le dice Mardoqueo a Esther hagas lo que hagas Dios saldrá a su pueblo pero tú tendrás que responder de lo que has hecho por él había una convicción incluso en aquellos como Mardoqueo de que finalmente Dios haría algo que Dios finalmente llevaría a cabo esa su obra cuando menos nos liberamos que podamos tener también esa confianza y seguridad de que un día cuando estemos delante de la presencia de Dios podemos confiar y esperar que hay otro que ha sufrido nuestro castigo que hay otro que ha padecido nuestra pena que hay otro que ha llevado a cabo nuestra condena ¿sabéis quién es? el juez mismo él el que está sentado y considerando y examinando nuestra vida para dictaminar su juicio y decreto sobre él se ha levantado ha venido a este mundo se ha sentado en el banquillo y ha ocupado nuestro lugar vamos a tener a este juez capaz de tomar nuestros lugares y confiaremos que ese juez nuestra vida le vale más y le importa que a nosotros mismos vamos a pedírselo así vamos a rogarle a él que podamos tener esta confianza voy a ser hasta tarde señor queremos creer y comprender la verdad que tú eres un Dios que salva que eres un Dios que nos libra incluso del juicio y la condenación por el cual este no es un futuro destino inicial tú has declarado señor que nuestro pecado es merecedor del castigo que ese castigo la muerte y la condenación eterna pero queremos creer y confiar señor que tú la persona de tu hijo has llevado ese castigo has sufrido esa pena y condenación eterna por nosotros en nuestro lugar señor que a la hora de enfrentarnos a ese día a esa hora de la verdad que es nuestra muerte no alberguemos ninguna otra esperanza que la de tu hijo Jesucristo que ante aquel día sepamos señor que es no solamente por tu gracia y misericordia que seremos libres en ese castigo sino porque hoy Cristo Jesús lo ha padecido a nuestro lugar señor ayúdanos así a leer la Biblia en esta mis a darnos cuenta que no se trata señor de guerras o de historias de la humanidad antigua sino que se trata de nuestra propia historia que ese mal que aquí leemos es nuestro propio mal que ese enfermo que padece las consecuencias señor de semejante enfermedad somos nosotros que en su rostro están nuestros rasgos que aquel que padece la ira señor que se levanta desde el cielo somos nosotros que podamos identificarnos así señor con la realidad de esta humanidad caída con todas sus debilidades y contradicciones y ver la tragedia a la cual estamos abocados pero que sobre todo podamos por la fe ver al invisible al que está detrás de esta escena y que no podemos percibir con nuestros sentidos aquel que gobierna y dirige todas las cosas conforme a su propósito para nuestro bien señor que podamos confiar finalmente que tú nos muestras tu amor en tu justicia que en la cruz has unido lo que nosotros tantas veces no podemos relacionar tu misericordia señor y la realidad de tu rectitud que todas ellas señor se combinan y se unen en la esperanza que tenemos por medio del calvario del señor Jesucristo que podamos meditar más en él que podamos tener más confianza y seguridad de que en Cristo no tenemos nada que temer que en él está nuestra esperanza que sea cual sea nuestros enemigos que podamos en este momento confrontar el de un mundo que al fin y al cabo aborrece esta verdad que no tiene tolerancia ni paciencia señor con la verdad tuya que la realidad señor de nuestro pecado que muestra nuestras contradicciones nuestras miserias y nuestras vergüenzas por el cual llegamos a aborrecernos nosotros mismos y que la realidad de Satanás el maligno y el diablo que busca destruir señor a tu pueblo y acabar con tu mugido que ninguno de ellos ni el mundo ni el pecado ni el diablo pueden ver aquel que por su cruz acabará con el poder de todo mal que podamos así creer y confiar que es en nuestra esperanza y seguridad y en el nombre de Cristo que nos creemos para su gloria ¡Gracias por ver el video! Gracias.